¡Hola queridos papis! Somos Jotaylor y esto es... Novedades Chuchelandia Parte 2 Abril 2021 ¡Bien! ¡Bien! Bueno, pues teníamos las chucherías estas veganas Las Soura Root Mix del Natural de Vidal ¡Oh veganas eh! Pone vegan, es verdad, pone vegan Vegan, sin gluten free, no sé qué Baby Mallow ¡Qué malo! Ya ves ¡Vegan! Después tenemos los Fini Spar Sour Nuggets ¡Oh! El Deeper XL de Vidal ¡Oh! Los Betacetas ¿Betacetas? Y la barrita de Toblerone La barrita de Toblerone Vale, vamos a empezar por las veganas Vale, vale, vamos a empezar Empezamos por la Sour Fruit Mix, ¿vale? Vale, vale Ponía que 6% de zumo de frutas veganas, aromas y colorantes naturales, sin gluten y sin grasa Y por cada 100 gramos tiene 342 kilocalorías, 0,2 gramos de grasas, de azúcar tiene 59, de proteínas 0,7 y de sal 0,11 ¿Qué hace? ¿Te gusta mi varita de Harry Potter? No, es un Toblerone A ver, ¿qué hay? Sí, tenemos uno de cada A ver Bueno, fresa sí tenemos Tenemos fresa Tenemos limón este, o piña A ver si encuentro el melón Mira, hay melón, sí, lo tenemos todo ¿Melón o sandía? No quiero sacar... sandía, mejor No quiero sacar todo Porque ya está Porque ya no hay más diferentes, ¿no? No hay más diferentes Es que si no os voy a llenar todo esto de azúcar Mejor que nada De azúcar Iba a ser que nada Vale, pues vamos a probar, ¿no? Antes de probar, ¿quieres que te diga el precio? Ah, ponte el precio ¿Qué precio le echas? Mmm... 1,50 Uh, le has acertado, Lore ¡Ojo! ¡Ojo! Vaya, qué acertadora estoy, ¿no? Y a ver ¿Primero vas a probar la sandía? Vale, vale, vamos a probar la sandía Creo que la he secado, ¿no? Sí Sí, la he secado todo Vale, esta es la sandía Están como más blanditas que las normales, ¿no? Está bueno Vamos con la fresa Vamos con la fresa Mmm... La fresa, voy a probar los dos sabores Que tienen dos saborescillos Mmm... Mmm... Qué bueno, ¿eh? ¿Y eso es una piña, Lore? ¿Qué me gusta de una piña? Como me dibujo de piña, es... Mmm... Sí, es de piña 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 Está muy bueno, ¿no? Están estupendo Para que aciditos Es verdad Aciditos Vamos con los siguientes Que son los más magos Uhhh... Es en nubes, ¿no? Es en nubes Espumas dulces, pone veganos Sin grasa Sin aceite de palma Aromas y colorantes naturales Y sin gluten Tienen dos colores Tienen dos colores Que son estas Uhhh... Y esta Tienen dos colores Por cada 100 gramos Tiene... Cuatro... No... Eh... 331 kilocalorías 0,1 gramos de grasas De azúcares Tiene 69 proteínas 0,3 Y de sal 0,0 nubes Vale, yo... ¿A qué te huele el dorea? No sé A tabaco de liar Jejeje No Está... Bueno, ahora la probarás O prueba esa Uhhh... Mira... Vas probando tú esta Está como más blandita por dentro Que las normales Mmm... ¿A qué os está bueno? Si la coléis primero No hagáis pejos del olor Porque... No... Los olores son raros Sí Pero... El sabor está muy bueno Y bueno Y bueno Ya voy a pedir cada color, eh? Eh... 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 Está buena Para comprarla Comparándola con las esponjitas normales Está buena Tienen... No tiene la misma textura, eh? Sí, tiene textura por dentro muy rica Está muy... Está... No tiene una textura... Está... Está como un poco... Tirando gelatinoso Pero no Claro, no... Para tan artificial Entre gelatina y esponja O algo así Sí... No ponemos una textura tan artificial como la esponja normal Ya no Lógicamente es artificial igual, la verdad Igual Pero... Que no es una textura más... Más natural Más natural... Bueno, no... Yo no sé... Yo diría más... Es lo que he dicho... Más o menos así... Gelatinoso Pero no llegando tanto Oye, ¿y el precio? ¿El precio, Lore? ¡1,50! ¿Cómo lo sabes? Porque el otro valía 1,50 Ha sido Chucholandia investigado, ¿verdad? Vale... Estos son 180 gramos... Pero las marshmallows son 90 Mmm... Mmm... Esos, Lore Ay, perdón... Vale, vamos a seguir con los Phoenix, ¿vale? Los Phoenix Que son los Sparts Sous Nuggets Nuggets Y este tiene 0% de grasa Y sin gluten Mmm... Vale... Sin gluten Lo que yo no sé aquí... Bueno... ¿Esto no te diría un valor, eh? No Quiero... Mira, ¿ves? Ahora sí que quiero las tijeras ¿Quieres tijeras? Cuidado que corto, ¿eh? Vale... Vas a poner la mano Y yo te voy a poner... Me creí que hicieras para cortar los dedos a J No... No... Oh... Oh... Quiero que está por aquí, a ver... Por cada 100 gramos Tiene 364 kilocalorías De grasas tiene 0 A ver... Hidratos de carbono... De los 4 es... Uh... Azúcar 91 Proteínas ¡Oh! Mil dientes, por favor! Cero y de sal 0,10 Y es un paquetito de 16 gramos ¿Qué ha pasado? ¡Wow! He dicho que son ácidos Ya ves... Lógicamente hay varios... Se supone que hay varios sabores No voy a probar uno por uno Porque son muy pequeños Y se supone que la gracia está en lo ácido Y... Está bueno Y en la mezcla de todos los sabores, claro Sí Está bueno Bueno... No se mal Bueno, bueno No se mal Vamos a probar... ¿Qué probamos ahora primero? ¿Los petacetas? Vale A ver... Yo nunca había probado los petacetas Pero sí que los has probado Jaja Los he probado antes de hacer el vídeo Y... Yo me creía que petacetas era... Era... El polviste... Los pica 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 tal cual Y no es así No es así No es así Petacetas es que peta Bueno... Por cada 100 gramos Tiene 400 kilocalorías 0 gramos de grasas De azúcar Tiene... 100? ¿Qué? Todos azúcar De proteínas cero y de sal cero Vale Lo que pasa aquí Es que sí Hemos tenido mala suerte Porque nuestra casa es un asquito Ah no, pues no No hemos tenido mala suerte Oh Vale Vale Esto es como que... Somos casi irregulares Es como caramelitos O cristalitos Si Es como caramelo Como si haciera caramelo normal Pero... Con la gracia de que cuando te lo pones en la boca Explota Exacto Eh... En contacto con la saliva Hace como... Hace unas explosiones dentro de la boca No me lo esperaba para nada la verdad Vale Si... Vale Eso es Hemos tenido un poco de mala suerte Si 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 Es que ahí encima Me lo comía y empado Pero te lo tienes que dejar en la lengua Y vas viendo como... Hace las explosiones Yo me lo escucho porque... Creo que se escucha algo ¿Eh? ¿Tu crees? Dame más Es que ya está, mira Oh Oh Ah ¿Por la humedad? ¿Tú crees? Por la humedad, claro ¿Quieres mostrar? El otro que abrimos lo tuve que tirar Esto coge humedad Esto coge humedad y ya no hace... No ¿No? ¿Me pongo al lado de la cámara? Bueno Ahora vengo, va A ver... A ver... A ver... Abre la boca Así es algo más o menos Más o menos Lo que igual con la musita igual no se oye ¿No? ¿No? Si quieres tapar No, no te preguntes Está curioso Está curioso de la punta Vale No está Vale Eh... Siguiente... Vamos a probar... Esto El Fichel, eh Oye, te voy Te digo los precios de... Claro, las petasetas no me las has dicho Y el Fini creo que tampoco Vale, el Fini cuesta 25 céntimos ¿Si? ¿Seguro? Y las petasetas cuestan a 50 céntimos Vale ¿Y el Dipper? Y el Dipper a 15 céntimos Vale Vamos a ver Todo en Chuchelandia, eh Todo en Chuchelandia Si Aquí lo que pasa es que creo que se ha hecho también un poquito apegadito Pero bueno A ver Si lo podemos sacar 15 gramos tiene la... pues esto Ah, pues entonces a céntimos por gramo Si Seguro Oh, esto parece la típica masilla para que te venden en la cerretería a pegar algo Si venga Vale, por cada 100 gramos tiene 373 kilocalorías de grasas tiene 1,9 de azúcar 65 de sal 0 y de... ay de proteínas 0 y de sal 0,04 Prueba un trozo Esto se supone que pinta la lengua Por eso es azul Pero esto hay que chuparlo, hay que... Hay que comerse... es un caramelo Es un caramelo Es un caramelo Como a su gusto Sí Pues... vamos... me das un poquito de agua con el vaso Claro Que es la... Que es la... Mmm... Ah, que no sabes ni como se llama Mmm... Caponata 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 Porque es un capo de la droga Caponata Vale... Vale... Pues vamos con el Toblerone Toblerone Vale Te dijo el precio, dores Dilo 80 centímetros El carbure El Carimilk Y las tablitas que hemos visto en videos anteriores, también del mismo estilo De Milka De Milka Ah, con Loreo y todo eso Mmm... Vale... Vale... Esto tiene 50 gramos Uh... Y viene, eh, eh Sí, pone Toblerone En las letrillas Pero... Se me está derritiendo en las manos Ya... Sí, seguro Toblerone Toblerone Vale... Eh... Cógete un triángulo Me cojo un triángulo Uno, uno, vamos ¿Tú quieres uno también? Bueno, si quieres me dejas algo Lo que tú quieras Está bueno, ¿no? ¿Qué es lo que lleva crujiente? Me lo has dicho Es... Miel y almendras Todo así como... Mmm... Le llaman nougat Muy bien, muy bien Está bueno, está bueno ¿Te gusta más que el otro que probamos en la parte 1? Bueno Bueno Es que tú eres más desoladita Claro En este caso, a ver Tenemos las... Surf free ¿En primer puesto? Sí Uh... Segundo puesto para el dipper Porque el gustito ese está muy rico ¿Sí? Sí Tercer puesto las massmallows Tercer puesto El cuarto puesto para los sparks estos Mmm... El quinto puesto las betacetas Uh... Y en el sexto puesto Que pone Suitable for vegetarian El doble doble Bueno, si no lo había dicho A 80 centimos No, creo que no Vale A ver Yo, primer puesto No va a ser el mismo que el tuyo No, porque somos personas diferentes Claro Estas, primer puesto Me encantan Que no se asuste lo que tiene así Están muy buenas Después, segundo puesto Segundo puesto Creo que me quedaría Un poco con esto Con los spin spars Sparks 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 Los spin spars Segundo puesto Tercer puesto No se Con el petacetas mismo Que también está muy bien Cuarto puesto Mmm... Toblerone Porque me encanta el chocolate A mi creo que me gusta más el otro Que no tiene los trocitos Ya Pero bueno, muy famoso Toblerone, ¿no? Eh... Quinto puesto Pues, por ejemplo, este Dos shows Si Y el sexto puesto A ver, todo me gusta Porque ya sabéis que lo probé yo primero Este El tipo de XL De Vidal De Vidal Y ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos Bueno, probadores Si os ha gustado el vídeo, dadle un like Si no os ha gustado el vídeo Suscribiros Compartir el vídeo Por todas las redes sociales Seguirnos con nosotros en nuestras redes sociales Activar la campanita Para que no os pase ningún vídeo Y ya Hasta luego chuchilandieros Hasta luego chuchilandieros Oye Lore ¿Qué? En este vídeo no has traído musiquitas No, no he estado a leer, no Hasta luego Hasta luego Hasta luego